¡Ey tú, maldito pobre! ¿Quieres ganar diamantes gratis? ¡Nya! Pues para eso, lo único que tienes que hacer es irte al link de la descripción que te voy a dejar en la primera línea. Hace dar click y vas a seguir todos los pasos que se indican en la página. Hasta el final de la página, lo que debes hacer es poner un comentario con tu ID y así puedes participar. Y recuerden hacer su correo también en la página para que más fácil puedan ganar. ¡Adiós! Ya me voy a la verga, tengo 10 mil diamantes. Este video es rápido, a lo mejor lo voy a subir el mismo día que lo estoy grabando que es miércoles 27 de febrero. Ya que este mismo día, la señorita Queen Fox, que para los que no saben quién es Queen Fox es una administradora oficial de Free Fire Latinoamérica. En su última historia de Instagram puso lo siguiente. Prácticamente alguien le preguntó si la lista de especificaciones que se ve que se ha visto que hay nuevo helicóptero y nuevas cosas que van a ir agregando que ahora mismo le voy a decir la lista de especificaciones a todos ustedes. Y esta señorita pues dijo que es totalmente falso. La lista de especificaciones que van a ir agregando en la siguiente actualización, según eso, lo que se especula es lo siguiente. Nueva mascota perrito, que puede ser que sí lo vayan a agregar. Nueva arma lanzallamas, que la verdad sí veo que puede ser algo imposible que lo vayan a agregar. Nuevas texturas en mil y bermuda, ¿cómo que en mil bermuda? O sea, nuevas texturas solamente en la parte de mil, no entiendo esa parte. Se arregla el bug de la tirolesa, cosa que ya se había arreglado. No sé por qué dice aquí que se arregla el bug de la tirolesa, si eso ya estaba completamente arreglado. Nueva opción de transferencia de diamantes de cuenta a cuenta. Esto no sé si sea verdad, pero sí sería una cosa que, wow, es tarea genial que vayan a agregar lo que viene siendo, pues, la transferencia de diamantes de cuenta a cuenta, por si alguien está pobre. Y, oye, güey, tienes 100 diamantes. Sí, güey, dame 100 diamantes. Estoy pobre. Nueva personaje, Magui. Magui, Magui. ¿Quién me recuerda a este nombre? Magui, Magui, Magui. Remodelaciones de texturas en armas. Eso, no sé. Ampliación, 5 regalos por día. Para los que no saben esto, ahora mismo, pues, cuando quieres regalar algo, nada más puedes regalar 3 cosas al día. Y, según eso, van a ampliarlo para que sean 5 al día. La mira por 8, que, como les digo, en un tráiler oficial que lanzó Free Fire, se ve una mira por 8 por ahí. Cambios de clima en mapa purgatorio. La verdad, no sé si eso vaya a ser real, porque, pues, no va a haber ningún evento especial a eso. Y, por último, el nuevo helicóptero, que eso... Está mal. Eso es irreal, eso es irreal. ¿Cómo chingamare vas a manejar un helicóptero en Free Fire? Pero bueno, estas eran las especulaciones que se iban a, según eso, agregar en la siguiente actualización del 28 de diciembre, digo, de febrero, perdón. Hasta que la señorita Queen Fox, la administradora oficial de Garena Latinoamérica, dijo, No, esto es falso, brothers. Así que, bueno, yo me despido. Ya saben, no le hagan caso a cosas que no son oficiales de Garena. Este consejo les doy, porque su amigo, el pinche Edisoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. 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 Bye.